Ah, ¿dónde estoy? Eres el siguiente. Ríndete. Vas a morir. Eres el siguiente. Eres el siguiente. Eres el siguiente. Eres el siguiente. Vas a morir. Vas a morir. Eres el siguiente. Ríndete. Vas a morir. Eres el siguiente. ¿Qué? ¿Pero dónde estoy? Este lugar se me hace conocido. Ah. ¿Pero dónde estoy? Vaya. ¿Pero dónde estoy? ¿Pero dónde está? ¡Suscríbete al canal! Y vamos, aprovecha que si te estamos dando permiso. Tranquila usual, están diciendo la verdad. Bien, verás, PNM que hay alterosas píldoras para que te desmayaras, eran lo suficientemente fuertes pero solo, te hicieron desmayarte justo cuando terminaste la noche. Oh, yo pensaba que me desmayé por tomas demasiadas pastillas, pero bueno. Pero porque no estoy muerto, me pudo matar mientras estaba inconsciente. Solo Puriti le dio el poder de no desactivarse, cuando ya es de día pero solo una vez. Ya veo. Por cierto sí, me di cuenta de que apenas se me... ...rondando, aunque ahora será un poco más difícil porque tengo que vigilar a la inactiva de Hortensia. Ja ja ja, pues a ver si tienes suerte para alcanzar a vigilarme toda la noche. Lo cual no pasará a pesar de tu última noche. Uy, que agresiva XD. ¿Cómo aguantas ahora nuestros quacks tan fuertes? Pues porque ya no duran mucho como antes. Ahora son más molestos que fuertes XD. ahhh no paran de salir o sea cada un segundo ya están en la oficina y luego regresan párenle que luego se van a morir por tanto dolor o peor aún mi budu se va a destruir pues ya nos vale si sentimos dolor estamos dándolo todo no digan nada ya que ya sé lo que dirán y sería repetir pues tendrás razón pero quizás tienes todavía tu retras cállese no me interrumpa para luego interrumpirse al otro ah 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 esto no está funcionando tranquilo recuerda que mientras más rápido aparezcamos hortensia podrá salir de esa jaula ah 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 irse y ya son las 4 am vamos no puedo perder ahora pues dudo que ganes ahora ya ni sé si el dramático soy yo o tú oswald defiéndete o no sé sos molesto cuando apareces lo haría pero no puedo y más tu fotero negativero que sos más molesto que disembolied lo único que tendrías que agradecer es que no te ataque a ti en todas las noches del anterior establecimiento dale 5 am chicos mejor hay que dejar de atacar ya son las 5 mejor esperemos que mig mig nos haga el trabajo pero mi que hay si nosotros siendo incluso hiper rápido no pudimos matarlo mucho crees que lo hará mig mig no tenemos de otra hay que esperar a que mig mig termine por fin para matar a el guardia no sé quién sea ese tal mig mig pero si lo ven lo saludan de mi parte lo piste habrás ganado pero juro que me vengaré oiga jefe tenemos algo que decirle a ver déjenme adivinar no lo mataron verdad bueno ahora todos ustedes la semana siguiente empezarán a entrenar ahora mig mig los ayudará y más les vale ser igual de rápidos como esta vez entendido señor hablando de mig 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 ya levantate es hora de que vayas con ellos ya era hora ese guardia no sabrá que le esperara entonces el jefe decidió aceptar que tuviéramos hijos pues en digamos que sí bien por mi jeje oigan tampoco lo hagan aquí xd ni que hay ni que hay ni que hay no no y no 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 Gracias por ver el video.